Siete Tinajas, uno de los mayores atractivos de nuestra provincia de la convención y hoy conoceremos más de este destino. Para llegar a Siete Tinajas debemos partir desde la ciudad de Quillabamba por la vía que une el distrito de Santa Ana con el distrito de Charati. Puedes tomar un vehículo particular que hace en esta ruta diariamente o tu propio transporte. Te tomará entre 25 a 30 minutos llegar al destino. Para ingresar a Siete Tinajas elegiremos uno de los dos accesos pagando un ingreso de 2 soles. Aquí también venden platos típicos, viandas y todos los servicios para disfrutar de este lugar. Siete Tinajas está conformado por una serie de caídas de agua de varios metros de altura, por donde se puede apreciar la formación rocosa que asemejan Tinajas o pozas por donde se asientan y discurre el agua. Ahora nos dirigimos a la parte superior de Siete Tinajas a conocer unos antiguos petroglifos y ver de otra perspectiva el paisaje que rodea todo este lugar. Recuerda que para ingresar a este lugar deberás preguntar el acceso y también tener cuidado con el acantilado. seleccionar la posibilidad de apreciar a este lugar. Especialmente todas las cosas que nos han expensive. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Depende de tu área. Esto es un caídas con la casa. Quiero, lo hace la persona con la ciudad que nos han aprecio en esta ruta. Puedes visitar este destino en cualquier época del año, aunque hay que tener presente que los meses de diciembre-abril el caudal aumenta debido a la temporada de lluvias y el resto del año el caudal es bajo. A nosotros particularmente nos encanta venir en épocas de lluvia. ¡Siete tinajas te espera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!